La segunda comisión de la Comisión Permanente avaló un dictamen para citar a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari, a fin de que explique el estado que guarda la suspensión del Acuerdo de Complementación Económica 55 por parte del gobierno de Argentina y señale cuál será el impacto que producirá esa medida en el sector automotriz mexicano. También, el secretario deberá informar sobre el sistema de cuotas de importación dentro del acuerdo firmado con Brasil, el cual fue el motivo del diferendo con Argentina. Finalmente, la primera comisión aprobó un acuerdo para hacer un reconocimiento a la ciudadanía, al IFE y a los institutos electorales estatales por su contribución para propiciar un ambiente de participación, paz, civilidad, responsabilidad y legalidad durante la jornada electoral del pasado 1 de julio. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República